Oye, a ver, entre tú y yo, ¿vale? Que tú que eres un muro y nos vas a identificar solamente por la ropa. ¿Podrías decir quién va mejor vestido de los dos? Depende. Sí, a ver, depende si va para vender Biblias, eso es verdad. No, 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 sea honesta. ¿Qué estilo le gusta más? A ver. Sea honesta. Usted va más informal y usted va más formal. No, no hagas posturitas porque entonces puedes ganar. A ver, a ver, tú, sé sincera, Dano. Bueno, estilo, ondulación del pelo, sex appeal. No quieres dejarte llevar por nada, ¿eh? Claro. Criticas simplemente, ya sabes, la jovialidad. La actitud, creo que es muy importante. ¿Sabes qué pasa? Que justo tu compañero ha elegido una actividad que me encanta, que es el yoga. Toma el tío. Pero mira, mira, cara de feo. ¿Qué tiene que ver, nero? Tu puta cara de feo. Mira, mira. Mira, la niña del exorcista. Mira. La niña del exorcista. A ver, ¿ahora qué? Vale. Hostia. ¿Qué más sabes hacer? ¿Sabes hacer el árbol? Hostia, que me colé por el meadero, el agujero. ¿Dónde estás? Que me he colado por el agujero este para mear. Pero qué agujero. ¿Qué? No me veis las piernitas. Voy a estirar, por favor. Pero estás un poco tieso. Va a ser un... Vale, a ver, holidays. Quítanos los sofás, que huele a... A ver, holidays. Queremos hacer varios cambios. Quítanos los sofás. 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 Gracias por ver el video.